Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Piratas del Caribe Estamos con un nuevo desbloqueo de sombreros de Lego Rojo Vale chicos, pues para este desbloqueo nos vamos a esta parte del puerto Y en este punto pues tenemos que estar con Jack Sparrow Ya que tenemos que rastrear con la brújula El sombrero de Lego Rojo este que tenemos aquí Y precisamente está aquí No hemos tenido que caminar mucho Vale, tenemos que destruir las florecitas estas que tenemos aquí Así que vamos a ver, vamos a ponernos con Martin A ver si de un solo pistolazo lo destruimos todo esto Anda, pero se está acumulando la gente aquí Y no puedo, bueno, vamos a destruirlo igualmente Ahí está, muy bien Vale, genial, aquí está el sombrero de Lego Rojo que estábamos buscando Vale, ahora vamos a ver que se llama De que sombrero se trata Pues se trata del detector de sombreros rojos Y podemos comprarlo por 300.000 moneditas o piezas de Lego Vale chicos, podemos activarlo en extras Lo buscamos A ver, ¿dónde está? Detector de sombreros rojos Y le ponemos Quefei Vale chicos, ¿qué es lo que hace? Pues lo que indica su nombre Detector de sombreros rojos Vamos a venir por aquí Que todavía tenemos algunos sin desbloquear por aquí Y lo que hace es indicarnos dónde están Los sombreros de Lego Rojo Con las flechitas rojas esas que Pueden ver ahora mismo Parpadeando en mi pantalla Vale chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay Vale